¿Y qué tal si esta noche nos vamos a beber y después la pasamos un ratico en un motel? ¿Y qué tal si esta noche nos vamos a beber y después la pasamos un ratico en un motel? Escapémonos, que para ser el amor es más rico si eres prohibida, a escondidas Y que no se entere nadie que tú también eres mía Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Pa' beber con soler Escapémonos, que para ser el amor es más rico si eres prohibida, a escondidas Y que no se entere nadie que tú también eres mía Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer Y es que tú me gustas tanto, tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico yo te quisiera tener desnudita en mi cama Juntos hasta amanecer